hola bienvenido a nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte gracias por visitarnos y disfruta de esta receta hola bienvenidos a nuestro canal sellando pasaporte en nuestra sección sabores del mundo hoy no viajaremos muy lejos hoy iremos al estado de yucatán en la república mexicana específicamente a un pueblito que se llama motul motul de carrillo puerto si vamos a preparar unos huevos motuleños quieres saber cómo hacerlo entonces quédate conmigo motul es un pueblo pintoresco ubicado a 40 minutos de la ciudad de mérida capital del estado de yucatán los huevos motuleños es un platillo creado en 1921 por el chelocal jorge sí que que lo preparó para una visita oficial de las autoridades mexicanas a esta bella población yucateca los ingredientes que vamos a necesitar obviamente van a ser huevos vamos a requerir una tortilla por cada huevo frijoles negros refritos una taza de chícharos una cebolla grande picada en juliana 200 gramos de jamón picado en cuadros un plátano macho 4 jitomates 300 mililitros de agua y dos dientes de ajo pimienta hojas de laurel clavo romero y concentrado de tomate para empezar vamos a cocer los jitomates ya los tenía yo lavados ponemos también los dientes de ajo el concentrado de tomate y las especias las vamos a poner en este del té para no andar después preocupándonos por ellos lo dejamos hervir y nos vemos en un momento mientras están los jitomates nuestra salsa vamos a un poco de aceite vamos a freír el plátano macho dejamos a que se dore y ahorita nos vemos vamos a darle la vuelta a nuestros plátanos nuestra salsa ya casi está aquí también al gusto hay personas que les gustan mucho más dorados los plátanos bueno pues los pueden dejar ya estuvo nuestra salsa y vamos a licuarla ya vamos a sacar nuestros plátanos ya vamos a sacar nuestros plátanos ya vamos a sacar nuestros plátanos y ahora vamos a continuar con la salsa ponemos un poco de aceite en la misma olla donde cocimos la salsa esperamos a que se caliente un poco ya está caliente nuestro aceite vamos a freír un poco nuestra cebolla ya se freí un poco nuestra cebolla vamos a agregar el jamón y agregamos nuestra salsa mientras hierve nuestra salsa vamos a freír en un poco aceite vamos a freír nuestras tortillas en esta ocasión nosotros estamos utilizando tortillas azules de maíz azul simplemente para suavizarlas no hay que dorarlas pero pueden utilizar la tortilla que a ustedes más les guste normalmente yo voy poniéndolas para que vayan conservando el calor y vayan absorbiendo la grasa del anterior quiero mandar un saludo a mi amiga Jacqueline de Mérida porque ella fue quien en una ocasión que la visité me habló de los huevos motuleños en el mercado de Motul y bueno, desde entonces cada vez que hay posibilidad estoy en Mérida y tenemos tiempo de ir nos vamos a almorzar con Doña Belia en el mercado de Motul y esto a pesar de que yo los preparo pero siempre el sazón de Doña Belia es el sazón de Doña Belia ok, ya empezó a hervir ahora es momento de agregar nuestros chicharos en mi caso porque los chicharos ya están precocidos si tú los vas a poner crudos entonces desde el momento que agregas el jamón también puedes agregar los chicharos finalmente dejamos que hierva un poco más que agarren todos los sabores y mientras tanto vamos a freír nuestros huevos ponemos un poco de aceite bueno, mientras se terminan de freír los huevos vamos montando y lo siguiente es agarrar una tortilla por cada huevo que vamos a montar y le ponemos nuestros frijoles refritos si no tienes frijoles refritos puedes comprar de los si no tienes frijoles cocidos y refreírlos puedes comprar de lata y ponérselos si quieres saber cómo hacer los frijoles refritos déjame en los comentarios y con gusto te decimos montamos nuestros huevos ya el gusto de cada quien si les gustan volteados si les gustan más tiernos bueno, hay cada quien al gusto de que prefieran los huevos y nos bañamos con nuestra salsa y vamos por el último toque lo último que tenemos que hacer es acompañarlo con nuestro plátano mayo y estos son los huevos motuleños espero que te haya gustado la receta que la hagas y por favor déjame en tus comentarios cómo te salió qué te pareció si no estás suscrito a nuestro canal por favor hazlo eso nos ayudaría bastante para seguir compartiendo nuestras experiencias tanto de viaje como de viaje físico digamos y nuestro viaje culinario pues llegó la hora más feliz cuando uno cocina que es probar lo que uno dice a mi me gusta mucho y bueno la cocina en este caso los huevos motuleños es un ejemplo exquisito de esa combinación espero que nos sigas visitando en este canal y suscríbete si te gustó el video dale like eso nos ayudará mucho gracias por visitar nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte si el contenido fue de tu agrado hasta la próxima hasta la próxima chau